que tal mis estimados fans de star wars hasta el momento todas las figuras custom que les he presentado han sido de personajes que no han salido a la venta pero en esta ocasión voy a presentar un custom de una figura que definitivamente si salió a la venta este personaje sobre el cual voy a hacer el custom es un ewok que se pronuncia o quiero pensar que si se pronuncia uchi este ewok sale en el pack de la batalla por endor de la serie del 30 aniversario este pack es bastante difícil de conseguir hoy en día y si se consigue el precio está muy alto por otro lado para conseguir la figura está igual de complicado y también su costo está muy elevado así que como a mí me hace falta pues decidí hacer el custom de esta figura para ello utilizamos un ewok al que hay que pintar absolutamente de negro y para darle la terminación en las orejas porque son un poco más puntiagudas utilizamos plastilina epóxica después para hacer su arma utilice un palillo de dientes y también con la plastilina epóxica hice la cabeza de la lanza se pintó de igual manera y después con franela realice la capucha la cual también pinte de negro de esta manera elabore mi personaje realmente es sencillo y pues bueno no es el original pero aquí está el custom de este personaje espero les guste déjenme déjenme sus comentarios denle pulgar arriba si les gustó no olviden suscribirse a este canal si no lo han hecho y como siempre nos vemos hasta la próxima que la fuerza los acompañe gracias gracias gracias